hola hola bienvenidos a famous close up les cuento que luego de la ruptura entre cristian nodal y belinda hay muchas dudas en torno a lo que sería este fin de esta relación pero también sus fanáticos se preguntaban entonces si esta canción que ellos en su momento estuvieron comentando que iban a lanzar juntos en dúo y que se había grabado ya pues iba a terminar saliendo a la luz ahora pues después de un tiempo de esta ruptura cristian nodal estuvo aclarando entonces que pues justamente este tema si va a ser pues producido si va a ser publicado y anunció entonces que lo va a estrenar con otra persona que no es precisamente su ex prometida ahora el cantante de 23 años de edad estuvo revelando a todos sus fanáticos que este tema va a salir a la luz pública en la voz de tini esto es él esta famosa cantante argentina con la cual él va a estar haciendo esta colaboración fue a través de una sesión de preguntas y respuestas donde nodal entonces estuvo revelando esta noticia diciendo si va a salir pero va a salir con tini así de sencillo y claro lo respondió él recordemos entonces que cristian y belinda tenían planeado que este tema salir a la luz el 14 de febrero para celebrar entonces el día de san valentín sin embargo pues a dos días antes de este particular día nodal estuvo anunciando a través de sus redes sociales que pues el compromiso y la relación se había terminado y justamente a finales del año 2020 ellos habían compartido incluso a través de sus redes sociales que estaban preparando un tema musical juntos e incluso se habían encargado de cantar una estrofa de dicha canción llamada entonces por el resto de tu vida sin embargo en agosto del año 2021 belinda también estuvo haciendo la confirmación a través de una entrevista señalando que iba a lanzar entonces un romántico tema al lado de su entonces prometido haciendo entonces pues esa aseveración y referencia a ese tema que ya les he venido mencionando a lo largo de este vídeo y pues justamente nos vamos a quedar con las ganas de escucharlo porque aunque por el resto de tu vida ahora no vaya a ser publicado con la voz de belinda va a quedar simplemente archivado allí como en aquellas canciones que muchos añoramos escuchar y no lo hacemos y pues lo cierto del caso es que ahora ellos sí también hay que destacar que sacaron una canción juntos y que si la gente la pudo disfrutar que fue el tema si nos dejan este tema que fue particularmente la canción de la telenovela protagonizada por mayrin villanueva marcus ornelas y alexis ayala y que también estuvo dando de qué hablar pero bueno lo cierto del caso es que va a venir el tema no va a venir con belinda cristian odal se viene con esta colaboración de tin y esto es el y quiero saber qué opinan ustedes al respecto la van a disfrutar igual hubiesen preferido que sacar a la versión original junto a belinda déjenme sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up